Hola, soy Angela y si quieres saber si, hola soy Germán, digo Germán Garmendia, escribe tan bien como bromea o abandona canales, te doy la bienvenida a Arcades Books. Hola mis hermosos arcadianos, espero que se encuentren muy bien. Hoy yo les traigo una reseña que está recién salidita del horno. Di hola de Germán Garmendia. Aquí tengo en mis manos el libro, con sendas, anotaciones. La portada es muy bonita, creo que refleja muy bien lo que encontraremos aquí dentro. Se lee muy rápido y lo importante es que, a diferencia de otras publicaciones que ha hecho Germán como Chupa el perro, el cual no leí por obvias razones, esta es una novela literaria que sí se asemeja al libro anterior en cuanto a que ambos tienen un marcado mensaje de superación personal. Muy bonitos, pero me parece que algunos de ellos están un poco metidos ahí a la fuerza, como que esta quiere ser una novela diferente, pero Germán decía no, tiene que ser una superación personal porque quiero ser el nuevo Pablo Coelho. Ok, no. En una escena, dos personajes estaban hablando sobre que la relación de uno de ellos estaba muy mal. No tengo idea de en qué momento, pero de repente me encontré en medio de una fuerte campaña contra el bullying. Que sí, que las enseñanzas que tiene son muy buenas, pero en unas cuantas veces se sintieron forzados y en otras parece que los personajes estaban divagando. Bueno, este libro es narrado en primera persona, en mayor parte, a través de la perspectiva de nuestro personaje principal, obviamente, que se llama Oscar. Es un hombre realizado profesionalmente porque se catapultó a la fama a través de una publicación de uno de sus libros llamado Desde el Abismo y desde entonces lleva una vida bastante exitosa y a la par tiene ciertos conflictos que hacen que él se sienta vacío. Es una persona que tiene una tendencia a ser muy negativa, muy pesimista, escéptico e insensible. Hasta que llega a su vida Natalie. Natalie es una chica totalmente opuesta a él. Es encantadora, es optimista, le ve el lado brillante a todo, 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 por más que la situación sea horrible ella siempre trata de buscar lo mejor. Es ella quien le muestra el lado más amable del mundo a nuestro Oscar Desmond. Y juntos terminan construyendo una muy bonita historia de amor. Pero un día la tragedia se asoma a sus vidas, y no solo se asoma, sino que llega para quedarse, trayendo a Natalie una enfermedad muy grave, que es cáncer. Un cáncer que estaba en un estado muy avanzado y por lo tanto significaba una muerte inminente. Y es desde aquí que tendremos que acompañar a Oscar a sobrevivir al dolor, a sobreponerse a una honda depresión y a desentrañar el mensaje que dejó Natalie a través de una serie de videos con misiones que él tendrá que ir desentrañando poco a poco para así descubrir cuál es el mensaje que Natalie le quería dejar después de su muerte. Producto de ello, del duelo y de los mensajes de Natalie, Oscar comienza a llevar un diario que es dedicado a ella, que es en mayor parte lo que constituirá esta novela. Como pueden observar hasta aquí, Viola toca unos temas bastante delicados. Me pareció arriesgado por parte de Germán abordar esos temas, y aún así creo que logró salir ileso. Está muy bien para ser un nuevo autor. Es sencillo, fluido y a mi parecer, y no menos importante, nada pretencioso. Ahora sí, hablemos un poco de cómo Germán dio inicio a esta historia. Lo hizo a través de un personaje secundario llamado David, que es el mejor amigo de Oscar Desmonte. Lo que me perturba de este primer capítulo es que David parece conocer detalles demasiado íntimos de la relación entre su mejor amigo, Oscar, y Natalie. Y además, no parece lamentar tanto la muerte de Natalie por ese solo hecho, sino porque implica el final de una historia de amor que, si vienes de dos personas muy cercanas a él, era de ellos dos. Por esa razón, David en este primer capítulo dio un poquito la impresión de ser stalker, de la relación de sus amigos. No logré empatizar casi nada con el personaje de Natalie. Logré empatizar, sí, en la parte de la enfermedad, de la lucha, de tratar de dar fortaleza a su familia, y eso me pareció muy bonito. Pero de su personalidad en sí, se la describe como una persona extremadamente bondadosa. Ningún matiz en especial. Y también es otra cosa que ya mencioné antes, y sí, así es chicos, es muy optimista. Exageradamente optimista. Tanto como para decir chao en medio del coma antes de morir. De igual forma, encontré ciertas contradicciones entre la historia, las situaciones y la personalidad de los personajes. David llega al apartamento de Oscar después de lo sucedido con Natalie, pero hace rato que no entraba al apartamento. Y pese a que ese lugar aún está con las cosas de su amiga, está lleno de recuerdos e impregnado de su olor, él actúa como si estar allí no le afectase en lo más mínimo. Yo sé que Germán solo tiene la intención de poner un buen amigo, pero sin querer le puso algunas características algo psicópatas, como lo de estar que es la relación al principio. Y ahora esto de llegar al apartamento... Ay, debería ser un poco deseo. ¿Cuál es tu problema, David? Peor aún, luego hace un chiste más negro que el alma de Sweet Darks. Veanlo por ustedes mismos. Te contaré lo que encontré. Le diremos a Natalie que algo de eso estaba debajo de las piedras. Total, está muerta. Se supone que eso tenía que hacernos reír. Me estoy dando cuenta de que David es uno de los personajes que más metidas de pata cometió en este libro, pero bueno, podemos perdonarlo teniendo en cuenta que es gracias a él que podemos seguir al otro tema que quería tocar, y es La Inclusión. Este personaje de David es expresamente homosexual. Y sí, su situación es diferente por los miles de prejuicios que hay a su alrededor, más no por sus preferencias sexuales. Ahora bien, Germán, mundo, ¿por qué las señoras de servicio de las novelas latinoamericanas se tienen que llamar María? María, deja de comerte la comida. Aparte de ser un libro que toca el tema de las pérdidas emocionales, también aborda un drama familiar como parte de la trama principal. Con cada misión que dejó Natalie, aparte de superar la depresión del duelo, Oscar emprende un viaje de autoconocimiento en el que deberá afrontar su pasado y descubrir qué hay detrás de su propia historia. Es válido construir drama cuando la historia lo permite. Pero algo que definitivamente no está bien es sobreexplotar. Pero lastimosamente esto es lo que pasó con la enfermedad de Natalie. A ver, Natalie decidió grabar sus videos en un lapso de tiempo en el que podía descansar porque recordemos que estaba muy debilitada por la enfermedad. Los videos eran súper cortos y ella pudo haberlos grabado en un tiempo en el que no fuera tan perceptible su desgaste físico. Pero según este libro, no se preocupó por grabar en un estado en el que estuviera medianamente saludable, sino que esperó casi hasta el final. Cada vez que Oscar veía uno de sus videos, la veía más y más delgada, pálida, demacrada. Y si bien la intención de Natalie era buena, eso en la vida real no hubiera sido nada lindo. Que las personas que te aman vean la evolución de la enfermedad hasta que te tenga en los huesos, no va a ayudarles en absoluto. Y concluyendo esta reseña, vamos a hablar sobre el final. Y tranquilos, tranquilos, mis reseñas son 100% sin spoilers. Suscríbete. Solo quiero decir que Oscar debió haber tenido un serio déficit de atención o problemas de disociación de la realidad para ser incapaz de atar cabos sobre la identidad de uno de los personajes que se revela al final del libro. Estaba muy claro desde el principio de quién se trataba y aún así Oscar se hizo el tonto. O lo era. Y pese a todas estas cositas que les he comentado ahorita, creo que el final del libro y el libro en general fue conmovedor, obviamente dejando a un lado esas pequeñas inconsistencias. Siento que la intención fue dar luz a la perspectiva de una persona que esté pasando por un momento difícil de su vida. Poder recorrer la evolución de los personajes a medida que avanzamos en la historia. Y con ello no quiero decir que Germán sea el nuevo Walter Rizzo. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. Y si un youtuber famoso no tiene un propósito más interesante que lucrarse a través de la publicación de un libro, no se va a poner a escribir sobre el descubrimiento personal y la pérdida. Germán ha tocado un tema que muchos otros han pasado por alto y ese me parece un propósito noble. Espero que esté en lo cierto y no esté siendo víctima del consumismo. Y bueno, mis arcadianos, cuéntenme en los comentarios si se animarían a comprar este libro, si ya lo leyeron, cuál es su opinión, de qué libros les gustaría que haga reseña, por favor, no se olviden de dejarme sus recomendaciones. Si es la primera vez que me ven o si por alguna razón extraña del universo no se habían suscrito a este canal, los invito a suscribirse y a ser parte de este ejército de arcadianos haciendo clic en el botoncito de aquí abajo. Muchos besitos para ustedes y nos vemos, ustedes y yo, en la próxima sesión de Arcade Flux. Adiós. Adiós.